Hola, ¿qué tal? Seguidores de El Observador en las redes sociales, se les saluda Alan Arroyo, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Durante toda la semana, posiblemente, al igual que nos ha pasado a todos, usted ha visto imágenes desgarradoras realmente que muestran la tragedia que ha vivido tanto Turquía como Siria por este poderoso terremoto, está calificado ya en el top 5 posiblemente de los terremotos más devastadores de los últimos tiempos. La cifra de fallecidos va aumentando constantemente. El último reporte, 22 mil fallecidos, pero es una cifra que se actualiza casi que tres veces al día y posiblemente sea aún más ese número de personas que lamentablemente perdieron la vida. Hay que sumarle también todos los afectados por este poderoso terremoto. Dos cifras también que ha compartido la agencia de noticias AFP, por lo menos 2 mil millones de dólares en pérdidas habría dejado este poderoso sismo, una cifra que apenas es estimada podría aumentar a más de 4 mil millones de dólares y también la FAO de Naciones Unidas ha hecho un llamado urgente para que la ayuda llegue a estas dos naciones, cerca de 800 mil personas que por lo menos en un conteo preliminar estarían requiriendo ayuda urgente de alimentación. Es un drama humano realmente el que se vive, pero en esta entrevista queremos abordarlo en un tema mucho más humano, más personal. Nosotros recibimos apenas una pincelada de la información que se genera en Turquía, pero hay un costarricense que lo está viviendo en carne propia, que nos tiene una visión diferente de lo que realmente significa esta emergencia y tragedia a nivel mundial. Hablo de el joven costarricense Manuel Núñez Chavarría, él ha hecho una conexión con nosotros, son nueve horas de diferencia al momento de esta conversación, casi nueve de la noche, hora de Turquía, casi mediodía, hora costarricense. Manuel, nos escucha, bienvenido a El Observador y gracias por regalarnos estos minutos. Gracias, buenas tardes, nos escucho perfectamente. Gracias. Para todos los seguidores, ahí vemos un poquito oscuro a Manuel, pero bueno, entendemos la emergencia, la situación, no es para nada sencillo hacer esta conexión vía virtual a Turquía, un país lejano, pero también en medio de esta situación de emergencia. Manuel, tal vez si usted nos resume cuál ha sido su actividad como traductor con el grupo de rescatistas, una patrulla de rescatistas que es apenas parte de toda la inmensa cantidad de personas, muy limitada, eso sí, que está trabajando en este momento en el proceso de la emergencia. Sí, bueno, principalmente yo estoy encargado de un grupo de rescatistas de la ciudad de Valencia de España. Ha sido una situación realmente muy difícil, no solamente se encuentran rescatistas de España, sino también hay mexicanos, hay argelinos, sumocinos, paquistaníes, los estadounidenses también están, pero solamente como cuatro o cinco, hay diferentes países, Taiwán, entonces sí hay un movimiento de diferentes rescatistas de diferentes partes del mundo. Básicamente la labor de traducción consta en poder crear un puente de comunicación entre el equipo extranjero y la población local o las autoridades locales. Y también una de las funciones es, digámosle, tratar con los familiares que pueden llegar a pedir ayuda, aunque no sean autoridades, digámosle, locales, tratar, digámosle, los temas de dar las malas noticias, etcétera. Es un tema plenamente de comunicación entre un grupo y el otro. Sí. Manuel, ¿y cómo un costarricense bastante joven llega a ese punto de Turquía? ¿Cómo fue el contacto? ¿Qué lo motivó también a colaborar de esta forma con todo ese proceso de rescate tan complicado? Bueno, aquí desde el lunes ya se estaba escuchando el hecho de que iban a venir grupos de rescate de otros países. Los grupos salieron el martes en la mañana, pero por diferentes situaciones, burocracia, etcétera, en los países de origen o en otros aeropuertos, se atrasó. Y también la búsqueda de traductores se atrasó un poco porque es una búsqueda que tiene que ser profunda, que tiene que ser comprobada, etcétera. Entonces yo sí, el gobierno tenía mi información, ya tenía una base de datos desde lunes, martes, digámosle, de quiénes hablaban tales idiomas, de quiénes estaban disponibles, la edad, etcétera. Y sí, ya el miércoles en la tarde, por ahí de las cuatro de la tarde, una persona me llama, esta persona casualmente también era un conocido mío, y me dice, mira, vi tu nombre en la lista, ya, digámosle, no tengo que hacerte ninguna entrevista ni nada, venite a hacer la maleta en una hora, y que vamos para tal ciudad, vamos para Diamant, que es la ciudad en la que estamos ahorita, vi un grupo de tantos españoles, en este momento eran 45, y ahí nos vamos a dividir. Entonces, digamosle, él me dice, te ocupa tal cosa, yo me fui para la casa directamente, alicé la maleta, y me fui para el aeropuerto. Eso en cuestión de horas, ¿estabas en España en ese momento? No, yo, no, en Turquía, en Turquía, en Estambul, yo vivo en Estambul, y se me llamaron los turcos, y en cuestión de dos horas ya estaba en el aeropuerto. Ahora, Manuel, te preguntaba tu lugar en específico, ¿dónde estabas? La noche del domingo para nosotros, madrugada de lunes, cuando ocurre este terremoto superior a 7 grados, ¿cómo lo sintió ahí en Estambul? ¿Cómo fue también la experiencia? Que sé que no es, de momento entiendo, la zona más afectada. No, en Estambul se sintió muy leve, fueron mil kilómetros, por no decir que casi les sintió, entonces no, en Estambul no sucedió nada, la vida sigue normal, hay un poco de tensión entre la gente y todo eso, pero la vida continúa normal, pero en el caso de estas ciudades sí se dieron fuertemente afectadas. Claro, y las imágenes que nosotros hemos visto, lo decía al inicio, son realmente desgarradoras, pero se nos queda la vista limitada en esas imágenes, en esos videos, en lo poco relativamente que nos puede llegar aquí, al otro lado del mundo, por medio de las diferentes agencias internacionales. En el momento, Manuel, de que ya llegas a la ciudad de esta que es sumamente afectada, ¿cuál es el panorama que te encontrase en ese primer golpe de vista, lo primero que ves, lo que te dicen también ya los lugareños, los rescatistas, las autoridades de estas localidades afectadas? La situación aquí, bueno, es tan grave que ni siquiera el dinero tiene precio, o sea, con dinero usted no puede comprar nada, no tiene posibilidad de comprar nada aquí, si usted puede tener mil dólares que no le sirven de nada. Todo está destruido, lo que queda está cerrado e inaltable, te lo voy a decir así, no hay dónde hacer las necesidades básicas, incluso para nosotros, como, como digamos, traductores, rescatistas, etcétera, apoyo internacional, no tenemos dónde hacer nuestras necesidades, tengo tres, bueno, desde el miércoles que no me puedo bañar porque no hay dónde bañarse, con dificultad me pude cambiar la ropa interior y la camisa el día de hoy. El frío es, ahorita podemos estar a cero grados y no hay calefacción, la noche pues son cobijas y cobijas, pero aún así uno duerme con frío. Sí, los edificios, digámosle, todavía se siguen el proceso de búsqueda y rescate de personas vivas, pero ya después de cien, más de cien horas es muy difícil desgraciadamente encontrar, se han encontrado, pero qué sé yo, es un edificio de sesenta personas donde solamente tres salen con vida, entonces hay cincuenta y siete muertos. Nosotros, en dos días que hemos ido, digámosle, en búsqueda, fuimos tal vez a quince lugares, diecisiete lugares, desgraciadamente en ningún lugar hemos podido rescatar nadie con vida, todo lo que ha salido son callecidos. En algunos casos, los cadáveres están en las aceras, porque los que empiezan a juntar, los sesenta cadáveres hasta que se los llevan. La comida es lo que donen, ¿verdad? O lo que uno traiga, pero así, un lugar para ir a comprar comida, comida caliente, carne, etcétera, no existe. Yo ayer, qué sé yo, ahorita uno, lo que le regalen, así, me regalaron una lata de hotú, me regalaron por acá, me regalaron por allá, y ahí se la va jugando uno, pero no existe, digámosle, un lugar donde uno pueda comprar comida, los superes, los supermercados fueron saqueados, no hay, digámosle, abastecimiento de los supermercados, las calles son un caos, el tráfico es un caos, es muy difícil, es muy difícil. Tengo entendido que después de que ya se hagan todos los equipos de rescate, que se saque a la gente, etcétera, ya esta ciudad tiene que ser reconstruida por completo, porque incluso, esta información no sé si la podría dar o no, pero no sé cómo darla, pero el edificio, el gobierno local, que es el único lugar ahorita habitado, podríamos decir así, los sanitarios, que eran los que se estaban usando, llegaron a un tope, en el cual ya no pueden ser usados, porque se acumuló, porque las bases están completamente destruidas. Entonces, no, esta ciudad, no hay ningún edificio que vaya a quedar en tiempo. Impresionante, realmente, el testimonio. ¿Cómo es la dinámica, Manuel, las jornadas? Me imagino bastante extensas, tratando de rescatar, en este caso, cuerpos, lamentablemente, ese es el panorama que vos nos estás describiendo. ¿Cómo son las jornadas del equipo de rescate que usted está acompañando y también la suya como traductor? Bueno, yo tengo un equipo que no me separo de él, entonces yo siempre tengo que andar con el equipo. Nosotros ayer, cuando llegamos a las nueve de la mañana, normalmente íbamos primero a ir a la base, que es un parque en el cual hay tiendas de campaña, pero salió una emergencia, había que ir a ver un edificio que supuestamente escuchaban voces, ese es un problema. Todos los familiares, yo entiendo, psicológicamente todo el mundo escucha voces, todo el mundo quiere escuchar al familiar, ¿verdad? De que habla, de que dicen ruido aquí y allá, pero muchas veces no, digamos, incorrecta la información. Entonces llegamos y empezamos a buscar, hasta la pura noche llegamos como a las diez de la noche acá, hoy en la mañana, a las seis de la mañana, entraron a la carpa diciendo que había una situación de emergencia y entonces fuimos a la situación de emergencia. Eso hasta las ocho de la noche aproximadamente, a las ocho volvimos y así es como ha sido la jornada, ya mañana es el último día que tenemos porque, como yo le digo, nosotros somos, bueno, ellos son, nuestro equipo, digamos, porque ya uno es parte de ellos, equipo de rescate de vivos. Los perros que hay, los detectores, todo es para detectar gente viva. Entonces, si no hay gente viva, ya no hay nada más que hacer acá. Qué duro, muy lamentable ese panorama. Estamos viernes acá en Costa Rica, sería sábado ese último, esa última oportunidad de trabajo de poder localizar a personas sobrevivientes y una semana después prácticamente de ocurrido este poderoso sismo. Ese es el panorama y por eso hemos leído también algunos titulares de esa carrera contra el tiempo que se tiene. Luego vendrá todo un proceso ya de conteo de fallecidos que ese prácticamente se tardará mucho tiempo, según leíamos, y ese número va a ser, va a estar en crecimiento el número de víctimas. Finalmente, Manuel, usted que lo está viviendo ahí en el sitio, el número de rescatistas, de personal, de ayuda, no está dando abasto. Ha sido muy limitado. Hemos visto algunas críticas al gobierno turco en medio de una situación de emergencia que realmente no nos podemos dimensionar lo que está pasando, pero sí, sí se quedan cortos. La ayuda, aunque ha llegado, no cubre toda la dimensión del desastre. Sí, el personal es poco, pues están llegando los extranjeros, porque ha sido una catástrofe de gran nivel, pero sí, digamos, incluso hay un tema de problema de organización entre los mismos equipos de diferentes países. Hay un edificio que, digamos, los españoles revisaron, luego llegan los gringos y también a revisarlo, y luego quieren pasar los paquets también a revisarlo. Y yo entiendo a la población, la población dice, aquí se escuchan voces, aunque ya haya pasado alguien, porque quieren ver si algún equipo llega con alguna información diferente o logra, digamos, conseguir algo diferente. Pero yo creo que sí hubo un problema en comunicación entre los equipos, porque a veces llegamos al lugar y ya están los mexicanos adentro y nosotros también estamos, y a veces, qué sé yo, los mexicanos no quieren cooperar o quieren cooperar, depende, ¿verdad? Hay equipos que quieren cooperar, no cooperar. Los más difíciles para cooperar, digamos, han sido los estadounidenses, no han querido cooperar, y, digamos, los pakistaníes felices de poder cooperar con uno. Entonces, también eso es un tema, porque hay peleas, la gente se pelea por ver los mismos familiares, dicen, no, es que queremos que el perro primero vaya ahí para que vuela, no, que primero acá, que primero allá, y no haya abasto de perro tampoco. Entonces, sí, es una situación difícil. Sí, es que ese nivel de desesperación creo que ninguno de nosotros lo puede imaginar también, de pensar que ahí quedó su familia, sus pertenencias, el saber, el no saber, mejor dicho, qué va a suceder en el futuro, cuál va a ser la posibilidad de reconstrucción de todas estas ciudades y hogares, realmente es un drama humano. Manuel, finalmente, ¿tiene información, conoce de algún otro costarricense que esté también colaborando, de cierta forma, la comunidad de Ticos en Estambul? ¿Ha conocido de alguna otra experiencia de costarricense? Yo siempre he dicho que, bueno, en Turquía no hay una comunidad costarricense ni la información, la verdad no me llega sobre los otros costarricenses, pero lo que tengo entendido, no, pero puede ser de que exista uno, o sea, puede ser, pero hasta donde tengo entendido, no. Sí, bueno, por eso esta comunicación tan valiosa y le agradecemos muchísimo que se haya tomado un tiempo, porque es lo más cercano que como costarricenses podemos tener de una... Regáleme un segundo que... Ya, ahora sí, pues... No, muchas gracias y es parte de la dinámica para los seguidores, Manuel está ahí en el sitio, ¿tiene comunicación directa? A ver si, si nada más puedo, para que vean un poco el... Aquí con lo que se puede calentar uno es con eso, nada más las fogatas y ahí es un poco de té y así, pero esa es la dinámica, digamos, y constantemente que hay. Sí, finalmente, Manuel, un mensaje como costarricense, yo creo que ningún Tico vive una experiencia de este tipo, usted es el único que ha tenido casi esa posibilidad de estar en un lugar devastado y que ha sido centro de noticias a nivel mundial, ¿qué mensaje y qué enseñanza también personal se atesora usted de estos días y las poquitas horas que ya le restan en ese lugar de la emergencia? Yo únicamente, tal vez no es solo para los Ticos, pero la gente en general es de que... Especialmente los que, digamos, le tienen problemas familiares o no se llevan bien, digamos, con algún familiar, se pelean con los familiares, sí, con los que viven, ¿verdad? Y aquí la gente se acostó a dormir la noche del domingo pensando que iba a ver al día siguiente a los familiares y creo que esa ha sido la parte más difícil del trabajo que más me ha afectado, pero no es fácil, no es fácil ver cómo ven, ven, que quedan las familias destruidas completamente. Entonces yo creo que sí por ese lado el tema de la familia, darle valor y esto es muy importante porque nadie, nadie acá, nadie en esta ciudad... O sea, usted ve los libros, vea, así se lo digo yo y ha sido lo que más me duele, usted ve los libros en el suelo del apartamento cuando están escarbando, libros de prepararse para entrar a la... para entrar a la universidad y una persona de la edad de uno de 19 años, 18 años y ahí se acostó a dormir el domingo y desgraciadamente no se levantó al día siguiente. Y esa gente como uno, era gente como uno, o sea, no tienen, no es que andaban buscando problemas o en un territorio de guerra o metiéndose en pandillas y nada, no, 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 era gente normal, de bien, igual que uno, y es que desgraciadamente la catástrofe se nos llevó, es uno que se puede decir. Sí, eso demuestra lo vulnerable que somos también como seres humanos y ante estos desastres de la naturaleza. Manuel, ¿cuánto tiempo en Estambul en específico? ¿Estudia allá en Turquía? Sí, yo estudio aquí en Estambul desde hace tres años y... y yo estoy estudiando la carrera de Ciencias Islámicas y de Administración de Empresas y me quedan todavía unos dos años acá. Sí, y las vueltas de la vida y lo impredecible del destino que te enfrenta a esta situación realmente, realmente histórica. Manuel, realmente agradezco este contacto, muchísimas gracias por haberse conectado, por sacar el tiempo en medio de todas estas circunstancias difíciles y darnos, creo que apenas una pincelada realmente de lo que está sucediendo en Turquía y la dimensión de esta emergencia. Ojalá que vengan mejores tiempos para todas estas familias y comunidades. Muchísimas gracias. Vamos a estar aquí. Gracias y muchos éxitos en todo este trabajo, en su regreso a Estambul y ojalá que la ayuda después de esta emergencia siga llegando, porque realmente la tragedia lo amerita y será un largo proceso de reconstrucción para estas localidades y comunidades en Turquía. Manuel Núñez Chavarría, costarricense, estudiante allá en Turquía, traductor en este momento de los equipos de rescate que están en esa carrera contra el tiempo ante esta grave emergencia en Turquía. Agradezco a Alonso Solano también por toda la ayuda para esta conexión y para esta transmisión en redes sociales. Los invito a que se sigan informando en El Observador, que ingresen a nuestra página, redes sociales, y estén al tanto de lo que sucede en Costa Rica y en el mundo. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Se despide Alan Arroyo. Hasta la próxima transmisión.